FALTA CONTRA MATEUS A lo que había ocurrido en el primer tiempo con aquel golazo bárbaro de Santa Cruz Muy mal Mateus Fernández, livianito para cubrir el balón Vieira se apoya en Vareiro Aquel descarga entre dos defensores de Botafogo Cubriendo bien la pelota, protegiéndola Vieira controla con la zurda y le mete la parábola con pierna derecha Para que Saulo no pueda contra este remate del futbolista argentino Que Tata Martino hizo debutar con la camiseta de Newell's en el 2012 Golazo de Juan y Vieira en un momento importante para Nacional Pasa a ganarlo el equipo de Celso Ayala